Que bien entonces, queridos hermanos, vamos a entrar a la meditación de la Palabra de Dios, y ya de antemano le dije, hoy día, hoy día vamos a ver Juan 14.2. Juan 14.2 solicita, solicitado por supuesto, hoy vamos a ver Juan 14.2. Eh, que usted quizás lo llama San Juan, pero yo le digo Juan y nada más, Juan 14.2, dice de esta manera, ese es el mensaje hoy día, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Aquí está, aquí está, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si usted sabe respetar puntuaciones, aquí mi hermano, está punto y coma. Ah, eso tiene, tiene que ver, eh, algo, ¿por qué viene con su, eh, su punto y coma? Bueno, si usted la sabe respetar, esto vale mucho mi hermano. Pero hoy no vamos a hablar de puntuaciones, lo vamos a aclarar entonces, en la casa de mi Padre. Ese es el primer paso, el primer paso, casa del Padre. La pregunta sería, ¿dónde queda la casa del Padre? Esa es la primera pregunta. La segunda va a ser, la morada. Descubriendo dónde queda la casa del Padre, también vamos entendiendo entonces, dónde queda la morada. Y, hablemos un poco, primero, es un, ¿dónde queda la casa del Padre? Aquí estaría bueno no aceptar, estaría bueno, mi hermano, estaría bueno no aceptar suposiciones. Porque si alguien dice, bueno, yo supongo, no, aquí no se acepta suposición. Aquí estaría bueno preguntarle la Biblia. Preguntemos a Jesucristo, porque mencionó Jesucristo esto, en la casa de mi Padre. Pero preguntémosle a Jesucristo, Jesucristo, ¿pero dónde queda fue la casa de tu Padre? Así, ¿para qué? Porque si vamos por suposición, si vamos por mentalidad humana, pues, para mí, no me cuadraría. Estaría bueno. Bueno, el que dijo, el que menciona en la casa de mi Padre, le vuelvo a preguntarle a él, yo, ¿dónde queda fue la casa de tu Padre? Bien, entonces, vamos a ver, a ver qué dice, la pregunta que le hacemos hoy día, ¿dónde queda fue la casa de tu Padre? Juan, capítulo 2, Juan 2, empieza el 13, Jesucristo tiene que responder de esa manera. Juan, estamos viendo, Juan 2, y su verso 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, esto todavía no es, no es la pregunta que se está haciendo a Jesucristo, sino que, la aclaratoria que está dando el escritor. Y halló en el templo, pero primero mencionó que es Jerusalén, dos, halló Jesús en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Quince, haciendo, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos las ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y lo abolcó a las mesas. Dieciséis, no tan importante. Ya lo vimos desde 13, que Jesús subió a Jerusalén, entró en el templo, aquí no puede ser entonces, otra cosa que es, pues la casa de oración. Muy bien, el verso dieciséis, ahora sí. Y dijo, a los que vendían palomas, ¿quién dijo? Jesucristo. Por una pregunta, a ver, preguntémosle al Maestro, preguntemos a Jesucristo, preguntémosle a Jesucristo, ¿dónde queda la casa de tu Padre? Porque mencionó, en la casa de mi Padre, o la pregunta sería, Jesús, ¿dónde queda la casa de tu Padre? Esa está la pregunta hacia Jesucristo. Él dice, cuando hizo el azote de cuerdas, dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre, casa de mercado. Ajá, entonces es muy entendible. Juan 14, Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, pero la pregunta sería, Jesús, ¿pero dónde queda fue la casa de tu Padre? Él mismo lo está aclarando. No hagáis que la casa de mi Padre, no lo hagáis a casa de mercado. Yo creo que queda respondido. Voz de Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, y la pregunta que se le hizo al mismo Jesucristo, ¿dónde queda la casa de tu Padre? Pues, Jesucristo. Entonces, la respuesta sería, quítate aquí esto. No, acá es la casa de mi Padre, casa de mercado. Primer testigo, Jesucristo, preguntémosle a Dios el Padre. Vamos por segundo, segundo testigo, Mateo 21. Mateo capítulo 21, segundo testigo, 21, y su verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas, y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, aquí están. ¿Esto quién habla? Padre Dios, y a no Jesucristo. Aquí habla Papá Dios. ¿Qué dijo? Mi casa. Entonces, ahí vamos dos testigos, que la casa se refiere al templo. Él mismo lo está diciendo, no lo digo yo. Aquí dice, mi casa, casa de oración seré llamada. Mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Pues, Jesucristo dijo, la casa de mi Padre. Dios mismo dijo, mi casa. Y se refieren al mismo templo. Vamos al tercer testigo. Con tres consta todo asunto. Hasta con dos, pero le vamos a darle tres. Eclesiastes inculco. Con tres testigos, si alguien queda dudando, ya queda en su criterio. Ya queda por individual. Eclesiastes inculco. Si alguien todavía queda en dudas, ya haya él. Porque con tres, con dos o tres testigos, consta todo asunto. Así dice la Biblia. 5.1. Eclesiastes. El predicador Eclesiastes. Expresó de esta manera. Ya vimos que dijo Jesucristo. Ya vimos que dijo Padre Dios. Vamos a ver que dice el predicador. Con tres testigos. Le tengo más. Pero, con tres, ya dirige, consta todo negocio, consta todo este asunto. 5.1. Eclesiastes es el predicador. Dice, cuando fueres a la casa de Dios. Pues, claro, no puede decir la casa de mi Padre, un predicador. Jesucristo dijo la casa de mi Padre. El predicador tampoco puede decir mi casa. Papá Dios, si pude, se dijo mi casa. Casa de oración será llamada. Y el predicador, pues, vamos a la lógica. Pues, tiene que decir en la casa de Dios. Entonces, cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tu pie. Acércate más. Para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Porque no hacen, no saben los que hacen mal. Ahora, mis amados hermanos. Jesucristo ya lo dijo, la casa de mi Padre. Papá Dios dijo, mi casa. El predicador dijo, la casa, la casa de Dios. ¿Dónde crees, entonces, la casa de Dios? ¿Allá en el cielo? Pues, no. Pues, no, mi querido hermano. La casa del Padre, sin duda, entonces, en la casa de oración. Ellos lo dijeron, no lo estoy diciendo yo. No, no podemos, como ya dijimos, hacer una suposición. Yo supongo que por allá. No. Ellos están hablando. Ellos están testificando. Entonces, la casa del Padre, ya se dio. Y entonces, pero, ¿por qué dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas? Pues, tenemos que dar a la lógica. Tenemos que entender, entonces, al respecto. Juan 14, 3. Juan 14, 23, ¿qué oiga? Juan 14, 23. Entonces, tiene que cuadrar de esa manera. Tiene que cuadrar de esa forma, de esa manera. Juan 14, y su verso 23. Allí, también está pasmada. Ya lo vimos la casa, del Padre, por supuesto. Y vamos, por la morada. 14, 23 de Juan. Que San Juan le llaman muchos, y yo le digo Juan 14, 23. Dice, mismo dijo Jesús. Respondió y dijo, el que me ama, mi palabra tiene que guardar. Y mi Padre le amará. Vendremos a Él, y haremos con Él morada. Entonces, en la casa del Padre, hay moradas. Pues, ¿ya se lo dijo? Claro que sí. Hay moradas. Entonces, también tiene que cuadrar. Tiene que cuadrar con Apocalipsis 3, 20. Ya quizás de mente, memoria, ya lo tenemos memorizado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y me abríe la puerta, entrará Él y Él conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. Pues, tiene que cuadrar, porque no queda de otro. ¿Sí? Entonces, eso es tan, eso es tan. Ya lo investigamos. Ya tuvimos tres, eh, tres cintas, tres testigos. ¿Dónde queda entonces la casa? Y también, aquí hasta la morada. Eso es tan. 14. Vamos a continuar con 14. Ya lo vimos, en la casa del Padre, muchas monedas hay. Y si así no fuera, que el chino, entonces, no puede dar la vuelta. Aquí dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Punto y coma. Si así no fuera, si no hubiera casa, si no hubiera la casa suficiente, yo los hubiera dicho. Aquí está. Entonces, quiere decir, lo hay. No, porque no hay. Sí lo hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Eso lo hubiera dicho. Y también, si usted sabe de puntuaciones, mi hermano, este dos, de esos dos terminando, no es una coma, es un punto. ¿Y sabes por qué, entonces, es un punto? Si se habla de puntuaciones, ¿por qué crees que tienen un punto en la Biblia? En otras palabras, el punto y aparte. No porque, no porque tenga que dar continuidad, sino que es punto y aparte. Sí, bueno, si usted sabe de puntuaciones. El que sabe de puntuaciones, mi hermano, aquí habla del punto y aparte. Quiere decir, entonces, ahí termina. Y, bueno, y el verso 3. Y si me fuere, y os preparare, o aparejare. En similitud de palabras, por supuesto. La palabra preparar, o aparejar, y si me fuere, os preparare el lugar, o aparejare el lugar, vendré otra vez. Entonces, la palabra preparar. La palabra preparar. Eso lo tenemos que escarbar, este, también la palabra preparar. Quizás nuestra mente, nos lleva a lo literal. Nos lleva a lo literal. Posiblemente, el ser humano piensa, ¿de qué? ¿Por qué no viene Jesucristo? Es que no ha terminado. Le cuesta mucho. No, mi hermano. Aquí no lo es literal. Le voy a comparar con el de Lucas 3, capítulo 4. Capítulo 3, verso 4 y verso 5. Lucas, cuando vino en su primera vez, aquí en la planeta Tierra. Date cuenta. Cuando vino en su primera vez, Jesucristo en esta planeta Tierra. Dice, capítulo 3, verso 4, verso 5, libro de Lucas. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isiaíes. Que dice, voz del que clama en el desierto. O sea, habla de Juan el Bautista. Preparar. Aquí viene la palabra preparar. El camino del Señor. Ya viene Jesucristo. Preparen el camino. Mira. Preparen el camino, porque ya viene Jesucristo. Enderezar sus sendas. Sendas y caminos. Es igual, es similitud de palabras. Cinco. Todo valle. ¿Qué cosa es un valle? Valle, hermano, es la parte más baja. La parte muy baja. ¿Qué dice aquí? Todo valle. Hay que rellenarlo. Entonces. ¿Y lo hicieron así cuando vino Jesucristo en su primera vez, verdad? Eso está la pregunta, mi hermano. ¿Lo llenaron la parte baja? Físicamente o literalmente, no se hizo. Uno, dos. Primero, ya dije, todo valle se rellenará. El segundo. Y se bajará todo monte y collar. La parte muy alta se tiene que rebajar. Pero la pregunta, ¿lo rebajaron? ¿Tocó monte? ¿Lo rebajaron? ¿Todo collado? Pues desde luego que no. Cuando vino Jesucristo, hubo monte. Cuando vino Jesucristo, hubo collado. Entonces, ¿cuál fue estas palabras? En otras palabras, en otras palabras, hermano, en otras palabras, el ser humano, el ser humano, el que esté muy bajo, esto habla de la humillación, hay que rellenar. Y todo monte, se tiene que rebajar, esto, mi hermano, si vamos profundizando este mensaje, esto, mi hermano, habla del orgullo, esto habla de la vanagloria, esto habla entonces del ego, por eso se tiene que rebajar. Y, aquí vamos, todo valle se rellena, es el primero, todo monte y todo collado se bajará, es el segundo. Tercero, los caminos torcidos, cuando vino Jesucristo, ya no hubo camino torcido, literalmente si la hubo, pero aquí dicen, y los caminos torcidos serán enderezados. Cuando vino Jesucristo, ya no lo encontró camino torcido, así literalmente, pues nadie, nadie lo hizo algo, nadie lo hizo algo. Cuando vino Jesucristo, siguió torciendo los caminos, literalmente, pero lo que esperaba Dios es la acción del ser humano, eso es lo que esperaba. Sin embargo, quizás, hay algunos que sí la hizo, ¿sí? Si vamos profundizando más en este estudio, la preparación del ser humano se refiere. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Nos acordamos, creo? ¿Te acuerdas que hasta los fariseos, hasta los fariseos, mi hermano, como veían entonces que muchos se arrepentían, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida? ¿Cómo veían también los escribas y fariseos? También estaban ya haciendo fila para el bautismo. Mateo 3 me estoy refiriendo, por supuesto. Mateo 3 me estoy refiriendo la palabra de Dios. Ellos también ya estaban haciendo fila para el bautismo de ellos, los escribas y fariseos. Pero eso 7 me estoy refiriendo, 3 7, Mateo, me estoy refiriendo. Entonces, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira, con admiración, otras puntuaciones aquí, se ven las admiraciones, generación de víboras, pero con signo de admiración. Ahora, después de generación de víboras, ahí está el signo de interrogación. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, mi hermano, a eso va a entender si nosotros entendemos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que se haga en la mala fila. Dios no quiere, entonces, que sin arrepentimiento. No. Dios lo que quiere es que se haga con humildad, de corazón. Verso 8. A los fariseos y a los saduceos les dijo, hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento, porque fariseos y saduceos no lo harían, no lo hacían. Dios no lo harían. Solo porque veían que Juan daba el bautismo y tuvieron miedo también, tuvieron que pedir el bautismo. Dios no quiere que solo pedir el bautismo sin arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento. Por eso ya lo dijo, todo monte y todo collado, hay que bajarlo. A eso está refiriendo, mi hermano. A eso fío de entender. Muy bien. Muy bien, entonces, y vamos por más. Yo creo que sí la estamos entendiendo. Quiero que también usted me la entienda, mi hermano. Juan 14. Voy, pues, a preparar lugar. Tres. Y si me puede, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Y ahí puede seguir leyendo. Pero aquí le quiero aclarar algo, mi hermano. La palabra voy. ¿Dónde estaba y a dónde iba? Pues, la palabra voy va al cielo. Y la palabra estoy. No confunda con la palabra voy y la palabra estoy. Entienda también, entendamos esto, mi hermano. Juan, la palabra voy y la palabra estoy. Voy. 734, Juan 734. La palabra voy. Dicen, me buscaréis y no me hallaréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde iba? Al cielo. ¿No vamos a poder ir al cielo? Pues, él lo está diciendo, no lo digo yo. No van a poder venir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. 821. 821 dice de esta misma manera. Otra vez dijo, otra vez dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero por vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Dónde iba? Al cielo. No podemos ir. Pues, él lo está diciendo, no lo digo yo. 1333, mismo libro de Juan. Tresitas. Dicen, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así le digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Son tresitas. Donde él fue, no podemos ir. Y entonces, y la palabra estoy, ah, bueno, a donde estaba cuando mencionó, a donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaba en la tierra. Así que para mí no hay contradicción. Para mí está clara, pero vamos por el verbo. Aquí ya se habla del verbo, mi hermano. El verbo voy, y el verbo estoy. Son dos cosas diferentes, así que no podemos ni cuatrapearlo. Aquí no podemos entonces. Muy bien. Yo le quiero aclarar esto. En la casa del padre, muchas moradas. Y para aquellos, que siempre usan este texto, podemos decir, allá en la casa del padre, muchas casitas, muchas. Bueno, ellos la utilizan, lo podemos reutilizar, segunda carta del apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Mira nada más. No es mía, sino que es de ellos. Dice, porque sabemos que nuestra casa, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace. Tenemos de Dios, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Muy bien. Pero la pregunta mía es esto. ¿Muchas? ¿O una? Juan 14 ya lo dijo, muchas. Y aquí dice, una. Otra contradicción, mi hermano, ya para terminar. Voy a preparar. Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Su contradicción. Aquí estamos hablando de la contradictoria. 25, 34. Voy a preparar. Si se habla literalmente, porque yo ya le dije que no es literal. Ahora, vamos a la contradictoria, entonces, de Juan 14. Que voy a preparar. Y aquí dice, 25, 34, dice, entonces el rey dirá, en aquel fin del siglo, cuando venga por segunda vez, a los que esté, o que llegue a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. ¿En qué quedamos? ¿Fue a preparar? O ya está preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde quedamos, mi hermano? Si se habla literalmente, no cuadra, para mí, no me cuadraría. Por eso también usted, es mi hermano. Te invito, qué bueno el que me haya solicitado este mensaje. Aquí son las contradictorias, le tengo más contradictoria, pero el tiempo ya se me está agotando. Aquí hay contradicciones. Primero, ya le dije, muchas casitas. Y aquí dice, en segunda carta, el apóstol Pablo, a los Corintios 5.1, una casa. ¿Cuál vamos a creer? ¿Una o muchas? Juan 14, voy a preparar. Mateo 25.34, preparado desde la fundación del mundo. ¿Dónde quedamos? Eso ya queda en tu criterio. Ojalá que me hayas entendido de lo que me estoy refiriendo. El que me haya solicitado, también. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por su amable sintonía. Y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.